Dice que cuando los manos les hable bajito Te tapo la boca pa' que no se escuchen los gritos Terminamos la cama aunque nos conocemos poquito Me gusta, no tienes evito Y quiere que se lo ponga profundo No tenemos así para no ser mundo Haciendo lo vuelo mejor que uno No te pregunto Y quiere que se lo ponga profundo No tenemos así para no ser mundo Quiere que la saque de este mundo Pues no se lo Drop the bass ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dice que cuando los manos les hable bajito Te tapo la boca pa' que no se escuchen los gritos Terminamos la cama aunque nos conocemos poquito Me gusta, no tienes evito Y quiere que se lo ponga profundo No tenemos así para no ser mundo Haciendo lo vuelo mejor que uno No tenemos así para no ser mundo Y quiere que se lo ponga profundo No tenemos así para no ser mundo Quiere que la saque de este mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.